Hablando de cantantes, pues sí, este fin de semana se ha confirmado que la cantante Jeanette va a regresar a México a través de un concierto muy particular, esta cantante que recordamos por temas de ¿Por qué te vas? El muchacho de los ojos tristes, ¿sí, verdad? Sí, claro, corazón de poeta. ¿Rebelde? ¿Soy rebelde? Soy rebelde. No, no, no. Esa es otra rebelde. Soy rebelde. Es como la mamá de los otros rebeldes, ¿no? Ándale. Y miren, así es como la conocimos, como la estamos viendo en pantalla, pues aquí está actualmente. Pues muy guapa, también una señora muy guapa, ¿no? Y para quienes tengan la duda, hay videos en YouTube recientes, un poco más recientes y canta igual. Canta igual de hermoso. Nos pusimos a ver el fin de semana para, pues, para la nota, ¿no? Para ver si estaba, o a ver qué va a ofrecer en el concierto de Grandiosas. Y la verdad, sí, hace, tiene videos recientísimos, la misma voz. Sí, canta espectacular. Y mira, aquí está el anuncio oficial, 27 de marzo, al lado de María Conchita Alonso, Dulce, Karina, van a estar en concierto. Es un concierto doble. Es un concierto que se va a vivir de manera presencial en la CDMX, en un lugar en el 20% de su capacidad, la maraca, o sea, sí pueden comprar un boleto, ir a verla, verlas en un lugar pequeño, con muy poca capacidad, y también streaming, al mismo tiempo, por e-ticket, ahí está ya el comercialote, pues, porque vale la pena, vale la pena, son cuatro grandes voces, cuatro grandes cantantes, las grandiosas en concierto. Sí, pago mi boleto, la verdad. 27 de marzo produce. No lo sé, pero yo creo que debe andar ahí como por 400 pesos. Ok. Ajá. Yo nomás por ver a María Conchita, pago lo que sea, y luego por Karina, y luego por Yanet, y luego por... Sí, tienes toda la razón. Yo ya te vi, es lo máximo, dice Alicia Landero. Hola, mi Alicia, ¿dónde andabas? Es un ave fénix, dice Itza Peña. Dice Marilu Guevara, yo la vi y lloré mucho, me encantó, fue como estar ahí, me gustó mucho porque fue muy diferente a lo que he visto, bravo por la trevi, dice Marilu. Te voy a confesar una cosa. Tú también lloras. Soy de tu club, también se me salió una lagrimita. Cuando, cuando lo de los abrazos, cuando dijo, extraño a mi mamá, extraño a mi papá. Ah, que tanto tiempo sin verlo. Y entonces se ve, porque, a ver, se sabe cuando es llanto de verdad y cuando es llanto actuado, y ese fue un llanto desde la realidad, desde lo que estamos pasando, desde lo crudo que es esto. Y entonces ahí es cuando, ok, se me movió a mí mucho el mundo también, igual que a Gloria Trevi. Pues bueno, es que para ser artista tienen que ser muy sensibles, ¿no? Claro, claro. Yo también pago lo que sea por las grandiosas, dice eso. Yo también pago lo que sea por las grandiosas. Yo también pago lo que sea por las grandiosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.